Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy yo les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, se me ocurrió que para finalizar el año quería dejarles un nuevo Preguntas y Respuestas. A mí estos vídeos me encanta verlos, me encanta hacerlos. Entonces, les pregunté por Instagram si tenían alguna pregunta que hacerme y la verdad es que fueron unas cuantas. Las tengo aquí, por supuesto, ¿verdad? Porque fue por Instagram, las tengo aquí todas en el celular. Así que no voy a hablar mucho y vamos a empezar. Vamos a ver. No voy a dar nombres de quienes me hicieron la pregunta y la voy a preguntar, o sea, se las voy a responder tal cual como las voy viendo. La primera es, ¿vivo confundida? ¿Eres dominicana o eres venezolana? Y la verdad, señores, es que yo nací en Venezuela. Realmente yo soy venezolana, mi corazón es venezolano, soy venez... Bueno, mi corazón tiene diferentes países adentro, pero yo soy venezolana, venezolana. ¿Qué pasa? La mitad de mi familia es dominicana, entonces yo durante un tiempo vivía en República Dominicana y, bueno, también me crié como entre las dos culturas, como entre Venezuela, pero con mucha influencia dominicana realmente, entonces digamos que yo soy mitad dominicana, mitad venezolana. La siguiente, ¿mejor marca de colorete que hayas probado? La verdad es que esto es una pregunta, bueno, difícil, pero es que ¿mejor marca? No voy a decir mejor, voy a decir los que más me gustan. Me gustan los coloretes de MAC, me gustan muchísimo, sobre todo los Extra Dimension, que de hecho, para hacer este maquillaje utilicé este, que es el Rosy Chic, que ustedes ven que es bastante potente. Me gustan estos que son los Extra Dimension, me gustan los mates, también me gustan los coloretes de Charlotte Tilbury, creo que son unos coloretes muy buenos y también se llaman los de Hourglass. Voy a decir que esas son mis tres marcas favoritas en cuanto a coloretes, porque no puedo decir que está solita, no. Vamos a ver, ¿has visto algún cambio en tu piel en los últimos años? Sí, la verdad es que sí. En primer lugar, bueno, tengo que decir que el cambio más drástico que he visto en mi piel es que mi piel era normal cuando yo vivía en el Trópico, en Venezuela o en República Dominicana. El clima ya, digamos que es más o menos constante durante el año. Es verdad que en la época de lluvia sube un poquito o puede bajar un poquito en diciembre y tal y cual, pero digamos que es una temperatura constante, ¿verdad? Más o menos ahí constante. Entonces mi piel allí era normal. Cuando me vine a vivir aquí en España, mi piel cambió totalmente y se volvió seca. O sea, es una piel seca, no una piel deshidratada como tal, pero sí una piel seca. Entonces obviamente tuve que cambiar todo lo que era mi rutina y bueno, aparte de eso, adaptarme, porque en verano es una cosa y en invierno es otra cosa. Y también cuando no es, cuando estamos en esa época que no voy a decir primavera como tal, sino que en esa época donde ya se está quizás yendo el frío y está entrando el calor, que la temperatura está como, ¿verdad? Que está bastante agradable. Entonces allí mi piel se vuelve como un poquito normal y entonces ya cuando entra el calor o cuando entra el frío fuerte, entonces ahí vuelve y se vuelve seca. Es un lío lo que tiene mi piel, pero esos digamos que son los cambios más significativos que he visto. Y también tengo que decirles que desde que estoy con una nueva alimentación, digamos que desde que estoy comiendo menos harina y nuevos productos, menos, perdón, no nuevos, menos productos procesados, mi piel ha cambiado bastante y se ha limpiado bastante. Entonces estos son los cambios que puedo decirles que he visto en los últimos tiempos en mi piel. Dice, ¿quisieras sacar algún producto con alguna marca? Pues la verdad es que eso es algo que nunca me he planteado, la verdad. Yo veo cuando otras youtubers sacan, por ejemplo, Rosy McMichael que sacó su labial, que por cierto me quedé sin el de MAC y me encanta, o sea, me parece tan bonito. Yo sé que eso tiene todo un trabajo atrás, que eso no es de que vamos a hacerlo y en dos meses ya lo tienes. No, yo sé que es un trabajo de por lo menos un año atrás, antes de que salga el producto a la luz. Y si un día una marca a mí me llama, mi amor, pues yo voy. Porque de verdad no es algo que me quita el sueño, no es algo que yo haya pensado, wow, me van a llamar y tal, pero si un día me llama amiga, yo voy a estar allí presente. Y bueno, la verdad es que un labial yo creo que sería como el... O sea, si tú me preguntas, ¿no? Porque si la marca me dice otra cosa, bien. Pero si tú me dices, ¿qué producto te gustaría que fuese tu primer producto al sacar en colaboración con una marca? Un labial. Mira, eso me gustaría. Una cosita, bueno, no así, pero algo rosadoso. La siguiente. ¿Tienes mascotas? No, no tengo. No tengo mascotas. Los otros te hablaba con una amiga sobre eso. A mí me gustan los perros, por ejemplo, me gustan los perros. Pero yo vivo en un apartamento y aparte de vivir en un apartamento, tú dices, bueno, tienes uno chiquitito, ¿verdad? Lo educas y tal. Pero amiga, el tener que estar bajándolo tres veces al día, el tú salir y tener pendiente que el perro que está en la casa, que sí tiene que salir, que sí, la comida, que tal. Yo llevo un ritmo de vida que yo no podría estar como... O sea, no podría tener un animalito que dependiera de mí, sobre todo si estoy fuera de casa. Bueno, ahora en pandemia sería perfecto porque el perro tendría compañía todo el día. Pero antes de la pandemia no era factible. Y estás bajándolo. Imagínense ustedes, yo nada más pienso. Imagínate tú tener que bajar a un perrito en pleno invierno cuando está el frío, así súper tempranito. O que hay mucha neblina. O ese frío, mi amor, fabuloso. No, no. No, no. No, no. Ahora mismo no es factible para mí. Dice, labial... Ay, espérense que se me fue. Labial favorito. Esto son varias preguntas. Labial favorito. Labial favorito. Mi labial favorito, favorito. Yo creo que yo no tengo labial favorito. No. Ahora mismo puedo decir que los que más tendencia tengo a usar cuando he salido y me he maquillado son los Le Macaroons de... Esperen, aquí los tengo. Que tengo varios. Pero bueno, los voy a enseñarles que es el que está mal. Los ultramates de Le Macaroons de L'Oreal. Y estos señores son... O digamos que podrían ser mis favoritos en esta época. Porque son labiales, mi amor, que tú te lo pones, mi amor. Eso no se te quita más nunca. Y por lo menos a mí no me rosa con la mascarilla. Y la mascarilla no se mancha. Entonces, eso serían ahora mismo por el asunto del virus y todo esto, los favoritos. Los Le Macaroons. Otro labial... O sea, sacando esta situación, otros labiales... No tengo favoritos. Son muchos. O sea, es que lo estoy viendo aquí. No es que son demasiados como para decidirme por alguno. Otra pregunta. Próximo viaje cuando todo está acá. Señores, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Uno. Voy a decir uno, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo se programa la situación. Pero uno de mis viajes es a mi isla, República Dominicana. Ese es uno de mis viajes. ¿Cuándo? No lo sé. Ni sé en qué fecha. Ni sé si va a ser el primero que haga o qué. Pero ese es el que yo tengo en mi corazón y mis ganas. Ese es el viaje que quiero. Comida favorita. Señores, comida favorita. La primera es la de mi mamá. O sea, es una cosa, es un cliché lo que ustedes quieren. Pero mi mamá cocina fabuloso. De apag y vámonos. O sea, mi mamá, para las que son de República Dominicana, mi mamá hace un moro. Voy a decir que es un moro. Que es arroz con las habichuelas rojas, ¿verdad? Y ella le echa tocineta, ella le echa costillitas o mar. Ay, eso es divino. Es que es divino. Divino. Entonces, para mí, mi comida favorita es esa. Y en segundo lugar, yo voy a decir, o sea, fuera de las manos de mi madre, yo creo que la comida mexicana. Me encanta. Me encanta la comida mexicana. Me encantan los tacos. Me encantan los nachos. Me encanta la comida mexicana. El pico de gallo. Me encanta. O sea, si hay un viaje que yo quisiera hacer en la vida es ir a México. Porque, obviamente, la cultura y tal. Pero, señores, aparte de eso, yo no los voy a mentir. Yo quería a México a comer. Me encanta la comida. Me encanta. Me encanta la comida mexicana. Es que no les puedo decir otra cosa. La siguiente, canción o artista favorito. La verdad es que yo no tengo artista favorito ni canción favorita. No tengo. No, no, no tengo. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de los chismes de Tati, James Charles y Jeffree Star? Bueno, esa pregunta me dejó así como que, ¿eh? Bueno, esos chismes, sinceramente, señores, es que yo los vi, o sea, yo los vi, porque yo no les voy a negar, mi amor. Yo los vi de arriba abajo y de aquí. Bueno, el último así, que fue como el de Jeffree, el Tati, quien dice la verdad, esos últimos no. Pero cuando empezó la cosa, que era como todo un boom, eso salió en todos lados. Yo decía, pero es que, señores, James Charles tenía, no sé si era 18 o 20 años. Jeffree Star y Tati son unas personas que son maduras, que tienen más de 30 años, que son gente adulta, que no entiendo. No entiendo qué haces tú discutiendo y metiéndote en este berenjenal con un niño, porque básicamente es un niño que apenas está empezando. ¿Entiendes? Entonces, que ella se sentara a hablar allí, no sé. O sea, yo nada más decía, es que son dos adultos metiéndose en un berenjenal con un niño. Yo creo que allí la madurez debió inclinar la balanza para algún lado, pero se mantuvieron todos en como en ese chisme y en yo te digo, tú me dices, yo saco video, tú saco video. No. O sea, eso me pareció como un despropósito total. La verdad es que no, no me pareció nada bien. La siguiente. ¿Has tenido algún problema con alguna youtuber o bueno, o algún youtuber? La verdad es que no, yo no, no, yo no soy de meterme en problemas ni de berenjenal. Yo estoy aquí en mi casa, en mi habitación, grabando, haciendo mis videos. Sí tengo que decir que sí tengo amigas que las he conocido por aquí de tú y sí, somos amigas y hablamos y de hecho nos juntamos. Bueno, ustedes saben, Patricia es una de ellas, me junto con ella, hablamos, ella viene aquí, yo he ido a su casa, nos conocemos, esposos se conocen, tal y cual. Pero chismes y problemas con alguna, no, es que no me gusta. Yo estoy aquí en mi casa, señores, como les digo, grabando y en mi mundo. O sea, meterme en eso, a mí no me gustan esos berenjenales, no me gustan. Y menos en YouTube como a la luz pública, como que todo el mundo se entere. No, eso no me, yo no soy de eso. No, bueno, mira, la siguiente es esa. Tienes algunas, o sea, muchas amigas de YouTube. Bueno, muchas amigas de YouTube, no. Yo puedo decir que yo he conocido a una persona, ¿no? Hablo a una que es de Málaga, a Patricia, a otra que se llama Azúcar, bueno, que tiene un canal ahora que se llama Azúcar, Vanessa, que es de aquí de Sevilla y creo que más nadie, si no recuerdo mal. En persona, no. Entonces, esas son las que yo he conocido en persona. Pero digamos que de las tres con las que yo he mantenido la amistad y con las que nos vemos y hablamos a cada rato y nos llamamos y como les digo, nuestros esposos se conocen, ella ha venido a mi casa, yo he ido a la suya, los niños y tal, es con Patricia. Entonces, yo puedo decir que sí. O sea, no muchas, pero sí tengo conocidas y obviamente Patricia, que es mi amiga. Pues entonces, tengo amigas que he conocido a través de YouTube. Otra pregunta, ¿frío o calor? Bueno, mi amiga, eso depende. Frío, las bebidas. A mí me gusta el agua fría, me gustan los refrescos fríos, me gusta el jugo frío, el tinto frío. Pero si hablamos de temperatura, amiga, yo soy de calor. A mí el frío no me gusta, no me gusta, no me gusta. Si hay gente que dice, ay, es que el calor, ya estamos cansados, que 45 grados, que un poquito de fresquito nos viene mal. Yo no digo que quisiera vivir en 45 grados todos los días, la verdad es que no. Yo con 30, 35 grados estoy bien. Aunque para muchas personas eso es como demasiada temperatura. No, para mí, para el termómetro de mi cuerpo está bastante bien. Es que no me gusta el frío. No me gusta el frío y menos los días húmedos, ¿sabes? O sea, hay días que son fríos, pero que la humedad está potente y aparte de eso hace brisa. Esos días son súper desagradables y yo no ando muy contenta que digamos. Miren, la semana pasada yo decía, pero ¿por qué es que hace tanto frío? Porque es que estábamos a 94% de húmedad. Ese día yo estaba muy contenta. Entonces, señores, yo soy de calor. Por mí estamos a 45 grados todos los días. Yo prefiero los 45 grados que está en frío. No me gusta, no me gusta el frío. El siguiente, ¿cuál es tu plato favorito de tu país? Bueno, o sea, ¿cuál es el plato favorito de mi país? Bueno, yo como les dije al principio, yo soy venezolana y de mi país hay muchísimos platos que me encantan. Y ahora que estamos en la vida, pues yo estoy tratando de conseguir algunas. Pero mi plato favorito, por ejemplo, me gusta el plato típico que es arroz blanco, que es caraotas negras. O bueno, aquí les llaman habas, que son los frijoles negros, chiquitos, carne mechada, tajada. Me encanta. Ese plato me gusta. Me gusta la cachapa con queso de mano. También me gusta. Yo les voy poniendo fotos por aquí para que ustedes se vayan haciendo una idea. Ahora, por supuesto, de Navidad, el pan de jamón, la yaca. Me encanta. Y, por supuesto, no puede faltar la arepa venezolana. A mí me encanta. Todos esos son mis favoritos. O sea, yo no podría decidirme por uno nada más. A mí me gustan todos. La verdad es que me gustan todos, todos, todos. La siguiente, me río, porque dice, no entiendo de qué país eres. Señores, yo nací en Venezuela. Ese es mi país, Venezuela. La siguiente es, más nunca has hecho videos con tu hermano. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que cuando mi hermano, o sea, cuando hicimos videos, mi hermano estaba aquí, pero mi hermano realmente no vive conmigo. Entonces, es muy complicado a la hora de juntarnos o cuando nos vemos. Es muy complicado de que, ay, vamos a ponernos a grabar videos, porque cuando nos vemos estamos hablando, estamos paseando, estamos, usted sabe, en el chisme, en la cosa. Entonces, yo estoy concentrada en eso y no me pongo a decir, bueno, vamos a grabar videos, porque realmente grabar videos se lleva un tiempo. O sea, ustedes ven un video de 5, 10, 15 minutos, pero realmente ese video tiene horas de elaboración. Entonces, el tiempo que estoy viéndolo o que estoy con él, pues no me pongo a grabar videos, pero a ver si algún día tenemos bastante tiempo y grabamos algo más. La siguiente, ¿eres de maquillarte a diario? La verdad es que no, señores, yo no me maquillo a diario. De hecho, hay mucha gente que cree que uno se maquilla todos los días. O sea, hay gente que a mí me da risa eso, porque hay gente que no desvincula la realidad, o sea, o lo virtual de la realidad. Hay gente que te ve aquí en el canal y te dice, ay, sí, cada vez que te veo estás maquillada, pero cada vez que me ves es en el video, es en el canal. Y obvio que estoy maquillada, pero eso no es mi realidad 24-7. O sea, ustedes me ven ahora mismo maquillada, yo ahorita grabé este maquillaje, ahora estoy grabando este video, posiblemente grabé otro video más tarde o quizás mañana. Pero en lo que yo apagué las luces, señores, y apagué la cámara, pues yo ahorita voy y me desmaquillo, porque yo primero no voy para ningún lado. Bueno, no, tengo que ir para el odontólogo y no voy a ir así, ¿verdad? Y en segundo lugar es que no, o sea, si estoy en mi casa no estoy maquillada y muchas veces salgo sin desmaquillar. Y si voy a salir como para algo más, pues me pinto las cejas un poquito allí, pero casi nunca me maquillo para el día a día, la verdad es que no. La siguiente, ¿no te agobian las mascarillas? Bueno, la verdad es que no. O sea, tampoco es que esté contenta de tenerlas puestas y diga, ay, qué fabulosidad, qué felicidad voy a andar con mascarillas. No, eso no, no me agobian el día a día, no me agobian cuando voy al supermercado, pero si hay un momento en que me cansan. Por ejemplo, cuando voy caminando y voy hablando por teléfono, que voy hablando y voy respirando y tal, ahí como que quisiera arrancármela para poder hablar por teléfono bien. Ese es el único momento que digo, Dios mío, esta maldita mascarilla. Pero del resto, digamos, como que me he ido acostumbrando, entonces no, no, la verdad es que no me agobian. Tampoco es una cosa que me diga, ay, qué divertido, pero no me agobian. La siguiente dice, ¿qué acondicionador, no, qué acondicionador de cabello usas? Pues tengo varios, señores. Yo he hecho varios videos que se los voy a dejar aquí arriba. Y en la, bueno, aquí arriba en la cajita de información. Es donde yo les explico, les cuento cuáles son los productos que estoy usando últimamente en mi cabello. Esta semana usé lo que es el K-Wire de Kerastase. Ay, señores, miren, miren el brillo de ese cabello. Que ese producto es muy bueno. Se los voy a dejar por aquí arriba el video también del K-Wire de Kerastase para que pasen, vayan y lo vean. Porque, mi amor, este brillo, vale, y la suave que está ese cabello, ¿eh? Vale totalmente la pena. La siguiente dice, ¿qué marca de cuidado facial recomiendas? Pues es que yo uso diferentes productos de varias marcas. Pero voy a recomendar una marca que ahora mismo estoy usando muchísimo y es la marca de Fresh. Eso es una marca que, bueno, la venden en Sephora, básicamente, que yo sepa, no la venden en otro sitio. Es una marca que a mí me parece que es una marca bastante gentil y bastante respetuosa con el rostro, con la piel. Y todos los productos que yo he usado de esa marca me encantan. Ahora mismo la mascarilla de día y de noche la estoy usando de esa marca. Cuando se me termine el tónico que estoy usando, voy a volver a utilizar el tónico de esa marca porque me parece bastante hidratante. Entonces, digamos que esa sería la marca que ahora mismo yo recomendaría. No significa que el resto de las marcas no me gusten porque estoy usando productos de otra marca. Pero es la primera que se me viene a la cabeza porque es una marca que estoy usando muchísimo ahora. Así que les recomendaría la marca Fresh. Yo creo que es una muy buena marca y que de verdad hay productos para todo tipo de pieles. Así que esa. La siguiente pregunta es, ¿por qué no haces videos con tu esposo? Miren, señores. Yo no vale una cosa. El día que mi esposo se siente aquí o aparezca delante de una de, bueno, delante de las cámaras de mi canal. Ese día llueve, mi amor, de abajo para arriba. Eso. Eso se los digo. En primer lugar, a él no le gustan las cámaras. Y en segundo lugar, la verdad sea dicha, el canal es mío. La imagen del canal soy yo. La que habla de maquillaje soy yo. Entonces, digamos que esto es como un mundo que es solamente mío. Y bueno, a él también se le respeta su privacidad porque a él tampoco realmente le gusta mucho esto. Y bueno, por eso es que él no aparece porque no quiere. Y bueno, porque yo le respeto su privacidad. La siguiente. Un viaje que te gustaría repetir. Hay, voy a, bueno, voy a decir un viaje con mi familia y otro viaje con, bueno, con Luis. Con mi familia, nosotros fuimos hace unos cuantos años, ya fuimos a un viaje que fue un resort allá en Venezuela. Ese viaje yo lo disfruté tanto y lo gocé tanto y me encantó tanto que ese viaje quisiera volverlo a repetir. Donde estábamos mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo. O sea, solamente nosotros cinco. Ese viaje me encantaría volverlo a repetir, pero como con la conciencia de ahora. Porque es verdad que ese viaje yo lo disfruté mucho, lo aproveché mucho, pero como que quisiera volverlo a repetir como para aprovecharlo muchísimo más, ¿sabes? Ese viaje me encantaría. Y con mi esposo me encantaría volver a París. Porque sí, yo ese viaje lo disfruté, pero quisiera volverlo a repetir por eso, como les digo, como con más conciencia para disfrutarlo, perdón, para disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Y esto qué, esto es un cabello de qué, qué es esto que tengo aquí. Pues esos dos viajes. Esos dos viajes me encantaría volverlos a repetir definitivamente. La siguiente pregunta es, ¿te consideras celosa? La verdad es que no. O sea, con mi esposo yo no soy celosa. No. Pero sí tengo que reconocer que de más chiquita, o sea, es que la madurez te hace ver las cosas desde otro punto con mis dos hermanos. Yo era súper celosa. Ahora no lo soy. Ahora ya he entendido, ya somos adultos, yo sé casar, tal y cual, y todo eso. Yo también y tal. Pero antes yo decía que mis hermanos eran míos. Eran míos mis hermanos. Entonces, yo no soy celosa. Digamos que sí soy protectora, sobreprotectora. Pero celosa, celosa como tal, de mis hermanos y de Luis, no. Quizás de mi mamá sí. De mi mamá puede que sí. Porque mi mamá no es mía, ¿eh? Eso sí. Vamos a ver. La siguiente. Si pudieras ir a un sitio ahora mismo, ¿dónde sería? Ahora, ahora mismo, señores. Ahora que yo estoy grabando este video, me encantaría estar en mi casa en Venezuela. Ahora mismito me encantaría estar en mi casa en Venezuela. Así de fácil se los digo. Me encantaría poder estar en este momento allá. Bueno, aquí seguimos con viajes. ¡Wow! Un lugar de ensueño que te gustaría conocer. Bueno, señores. Yo quiero conocer, yo quiero conocer todas las maravillas del mundo. O sea, yo quisiera estar viajando y conocer todas las maravillas del mundo. Y decir, ahí está, existe. No es solamente a través de libros o de la tele que lo veo, sino que allí está. Realmente existe y mírenlo allí. Me encantaría. Pero también, señores. Entonces, me encantaría ir a Bora Bora. Me encantaría ir a Bora Bora. Me encantaría. Y también la semana pasada viendo un documental o algo así de las Maldivas. Ahora yo quiero ir a las Maldivas. También. Me encantaría ir a Bora Bora a las Maldivas. Eso no significa, por ejemplo, también quiero ir a Grecia. También quiero volver a Italia. También quiero volver a Venezuela. Quiero ir a lo que es Mochima, el parque Canaima. Me encantaría todo eso. Bueno, tengo demasiadas viajes, señores. Yo tengo demasiadas viajes. O sea, y sitios que quisiera conocer. Pero bueno, esos son algunos. Otra pregunta es, ¿tu color favorito a la hora de vestir? Mi color favorito definitivamente es el negro. A la hora de vestir, me encanta el negro. Me encanta. O sea, yo siento o creo que me queda muy bien el color negro. O sea, a mí vestirme de negro, de arriba abajo, me encanta. O sea, me encanta. Ese es mi color favorito. Es verdad que desde hace un tiempo, de hace unos años para acá, he ido cambiando. He ido agregando colores a mi closet, ¿verdad? Pero si tú me dices que tengo un solo color, el negro. Me encanta. Me encanta ese color para mí. La siguiente pregunta dice, ¿eres muy privada con tus cosas? Bastante. Soy muy, muy, muy. O sea, y he tenido que aprender a abrirme un poco más. Porque he llegado a ser tan, tan, tan cerrada que he perdido como conexión con la gente. No significa que para tú tener conexión le dejes contar toda tu vida. No. Pero es verdad que cuando tú te abres un poco, creas como esa intimidad. Creas como esa conexión con otras personas. Y yo era tan cerrada que no tenía esa conexión y que llegué a perder conexión con personas. Así que he aprendido a ir abriéndome poco a poco. Eso no significa, señores, que yo he abierto como que vengan todos. No. Si antes yo estaba así súper cerrada, yo he abierto como una cosita así chiquita. Y he ido poquito a poco, poquito a poco. Porque es que a mí me cuesta eso. Entonces he tenido que ir aprendiendo a abrirme un poquito más. La siguiente pregunta es, ¿algo bonito que te haya pasado este año? Bueno, la verdad es que voy a hablar de mi familia, ¿no? O sea, puedo decir que lo más bonito o por lo que yo más agradecida estoy este año es porque estamos bien, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque no nos ha faltado alimento, porque todos han conservado sus empleos y eso. Es verdad que como familia nos han pasado cosas, hemos pasado momentos bastante duros y bastante difíciles, pero tenemos salud y estamos vivos. Entonces hay que darle gracias a Dios por eso. Entonces eso es lo más bonito que yo tengo de este año. Lo siguiente. ¿Qué pasó con Pat? ¿No te encantó con Pat? De hecho, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la paleta. Dice, oye, la paleta está aquí. Tengo que decirles que la paleta me gustó, pero por un lado me ha gustado, pero por otro con el uso o con el tiempo me ha desencantado. Me gustan sus sombras especiales, pero sus sombras mates no me gustan. Entonces digamos que me ha desencantado en 50% y el 50% me ha gustado. Entonces eso, eso es lo que ha pasado con Pat. Al 50% de mis expectativas las tumbó y me dejó otro 50%. Así que eso. Así que no sé, no sé qué más va a pasar entre Pat y yo, pero no creo que vaya a pasar mucho más. Eso es lo que ha pasado. La siguiente, que es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Es tu color, ese es tu color de cabello natural? Sí. Esta es la historia de mi vida. Este es mi color de cabello natural. Es verdad que a mucha gente le resulta curioso y es verdad, es que yo hoy mismo, por ejemplo, yo me lo veo oscuro. Yo no sé por qué, pero es verdad que hay días, bueno, también es que está un poco nublado. Tengo que decir que está un poco nublado y yo tengo aquí los focos, pero es verdad que hay días en que el cabello se me ve más claro y hay días en que se me ve más oscuro. ¿A qué se te beso? Yo no tengo ni idea, pero este es mi color de cabello. Es que eso de pintarme el cabello, no, yo no sirvo para eso. Y les voy a decir una cosa, el día que me salgan canas, que yo creo que no tengo ninguna, porque creo, bueno, no me he visto ninguna. El día que me salgan canas, me las voy a dejar, porque yo no voy a estar con esa pintadera cada 15 días. Ay, no me, no, 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 eso nada más de pensarlo, eso a mí me da flojera. Entonces, el día que yo tenga canas, ustedes se van a dar cuenta, pero, y porque no me voy a pintar cabello, pero por lo pronto, señores, este es mi color de cabello natural y no me lo pienso pintar, la verdad que no. La siguiente pregunta, creo que la respondí, bueno, no sé si fue marca o labial. Labial favorito, como, no, no tengo un labial favorito como tal, no, o sea, todos los que tengo me encantan, entonces, uno, uno solo, no, no podría decidirme. La siguiente, ¿cuánto mides? Bueno, la última vez que yo me medí, me di a 1.73, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se los dejo, 1.73. Otra pregunta, que esta ya también está repetida, ¿qué productos usas para tu cabello? Se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información, los productos que estoy usando ahora mismo para mis cabellos, dije para mis cabellos, para mi cabello. La siguiente, ¿has rebajado mucho? ¿Cuántos kilos has perdido? Mire, esta pregunta me llamó mucho la atención porque es la primera vez que alguien de aquí del canal me dice, o sea, lo nota, y bueno, si alguien más lo ha notado, nadie me lo ha dicho, pero es la primera vez que alguien me lo pregunta y ciertamente he rebajado muchísimo, o sea, yo estaba antes bastante fuertecita. Bueno, como yo decía, no era que estaba gordita, era que tenía exceso de belleza. Sí, he rebajado bastante, digamos que este año he tomado como bastante, bueno, el año pasado y este he tomado como bastante conciencia sobre mi peso, sobre mi salud, y digamos que he dicho, se acabó, hay que darle para adelante, hay que seguir, vamos a, tienes que ayudarte porque uno no va para más joven y amiga, uno va para mayor y uno quiere llegar en las mejores condiciones posibles. Y entonces, bueno, por eso he tomado en cartas sobre el asunto, pero son 37 kilos que he bajado en total, en total, en total, 37 kilos. He bajado unos cuantos, pero todavía me quedan, todavía me quedan unos cuantos para llegar a mi peso, al peso ideal, pero vamos muy, muy bien. Pero sí, wow, me sorprendí esta pregunta, sí, señor. La siguiente, ¿te ha afectado mucho la pandemia? Bueno, la verdad es que no me ha afectado en cuanto a estar aquí en mi casa. Yo soy una persona casera, a mí me gusta salir, pero yo soy una persona casera, a mí me gusta estar en mi casa, yo disfruto estar aquí, a mí me gusta mi casa. Entonces, en ese sentido no me afectó. Cuando estábamos en marzo, que duramos dos, tres meses aquí, yo duré más de 50 días, mi amor, aquí en mi casa, feliz, fresca, como una lechuga, porque realmente yo tenía que seguir grabando, tenía que seguir editando, haciendo las cosas del hogar y tal. Entonces, digamos que mi mundo en ese aspecto no se vio afectado. Me ha afectado, por supuesto, porque me ha dañado viajes, me ha dañado salidas, cosas familiares también que hemos pasado. Entonces, digamos que eso, sacando eso a mí, en cuanto a estar en casa, en cuanto a no salir, no, no me ha afectado porque yo soy muy casera. Entonces, en ese aspecto no me afecta. La siguiente dice, eres la loca de las sombras de Natasha. Esto no es una pregunta, esto es una afirmación. Y sí, ciertamente yo soy la loca de las sombras de Natasha. Me encantan, para mí son las mejores sombras que yo he probado. Así que sí, soy la loca de las sombras de Natasha de Nona. La siguiente es tu base favorita. Ahora mismo, señores, ahora mismo es esta que es la de Chanel, que es la nueva. Yo tengo la tonalidad V de 11. Ahora mismo es una base que me está encantando. La siguiente pregunta es, ¿tienes hijos? Y no, no tengo hijos, señores. La siguiente. Has mencionado que usas una plancha de vapor. ¿Cuál es? La plancha que yo uso es la Steam Put, que es una colaboración de L'Oreal con Rowenta. Yo hice un video acerca de él y se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información. Para mí es la mejor plancha que existe porque es una plancha que le aporta humedad a tu piel. Digo, y que a tu piel, a tu cabello y lo sella. O sea, sella esa humedad dentro de tu cabello. Es la que yo uso, señores. Y bueno, ustedes pueden ver, miren lo suave y lo saludable que está ese cabello. Bueno, aparte de los productos, ¿no? Pero yo la uso siempre. O sea, yo lo que hago es que me lavo el cabello. Oye, por ejemplo, me puedo lavar el cabello hoy y me paso la plancha mañana. O me puedo lavar el cabello hoy, me espero que se seque y me paso la plancha el mismo día. O sea, es lo único que yo uso de calor para mi cabello. Y no es una plancha de estas convencionales que por mucha cerámica y tal, te queman el cabello como tal. Esta no. Esta te deja una suavidad en el cabello que es increíble. Y yo tengo, sin mentirles, más de cinco años usando la plancha. O sea, más de cinco años y yo puedo decir que no es una plancha que me atrata el cabello. Puedo decir que es una plancha que cuida tu cabello. Yo la recomiendo con los ojos cerrados porque es lo que uso desde hace más de cinco años. De todas formas, les voy a dejar el video aquí arriba porque yo creo que es una plancha que para mí es la mejor. Es la mejor, sinceramente. La siguiente pregunta es, ¿qué cámara usas? Yo uso la cámara de Canon, la 80D. Es una cámara que a mí me parece fabulosa, me encanta. Yo duré dos años atrás de ella porque la verdad es que era un poco costosa. Hasta que por fin la encontré en una página por allá a mitad de precio y estoy feliz de la vida con ella. Creo que tengo dos años con ella y me encanta. Me encanta y estoy bastante contenta con ella. La siguiente, si solo puedes elegir un producto, ¿cuál sería? Sinceramente, si yo pudiese elegir solo un producto. Yo no sé, yo creo que sería la base. O sea, yo creo que sería la base porque, claro, ya después que tienes como todas las imperfecciones, las rojezas corregidas, pues ya. Yo creo que sí, que sería la base. Ese sería mi producto. La siguiente, ¿es muy difícil subir seguidores en YouTube? Súper difícil. Es muy difícil. O sea, no es imposible. Porque, ¿verdad? No es imposible. Pero es muy difícil. Porque un día subes uno y se te van 10. Bueno, 10 no. A mí nunca se me han ido 10. Pero se te van 3. Otro día subes 10 seguidores y después resulta que se te van 5. Hay mucha gente que hace esto del sub por sub. O sea, que van a ir a tus videos y te dicen, mira, me suscribí. Suscríbete al mío. Yo eso no lo recomiendo. Si algún principiante o alguna persona que está empezando en YouTube hace, o sea, está viendo mi video, yo no le recomiendo eso de que haga el sub por sub. Que la persona que se suscribe a tu canal, que sea porque le gusta tu contenido. No intercambies suscripción por suscripción. Porque al final esas personas se van. Tú misma te vas de esos canales. Entonces, no es un suscriptor real. Entonces, volviendo a la pregunta. Sí, es bastante difícil. Es bastante difícil porque hay gente que se suscribe a tu canal por un video en específico. Porque les ha gustado ese video y tal. Pero luego se desuscriben. Entonces, es bastante complicado. Pero señores, yo creo que la clave de esto está en seguir. Si tú estás haciendo esto porque te gusta, pues sigue. Entonces, bueno, ya me fui por otro lado, ¿verdad? Porque nadie me está pidiendo consejos. Pero es que son muchas cosas que conlleva esto de YouTube. Y entonces, cuando ves que se te van los seguidores, tú dices, pero bueno. Pero sí, es bastante difícil. Si quieren que les haga un video hablando de esto, de YouTube, de cómo empecé, de las cámaras, de las luces. Si están interesados, pues me dejan algún comentario. En los comentarios, valga la redundancia. Y yo les hago el videíto. La siguiente. ¿Cuántos países has vivido? Es que a veces mencionas República Dominicana, Venezuela y España. No entiendo. Bueno, la verdad, la verdad es que me doy cuenta que están bastante confundidos con este tema, ¿no? Yo he vivido, realmente yo he vivido en Venezuela. Viví seis meses en Trinidad y Tobago porque allí estuve en una academia estudiando inglés. Viví en República Dominicana y ahora en cuatro países he vivido, ¿sí? La siguiente. ¿Cuál es tu marca de maquillaje favorita? Ahora mismo no tengo una marca favorita. Ahora, tengo que decirles que hay una marca que me está volviendo loca y ahora mismo es Chanel. O sea, es como que he descubierto, o sea, siempre he estado, ¿no? Pero no es una marca que yo, como que le hiciera mucho caso. Entonces, digamos que ahora mismo he descubierto como Chanel y estoy, por ejemplo, enamorada de la base. Me encanta, enamorada de los polvos, que me encanta. En mi Instagram, hace poco les hablé de un esmalte que tengo de ellos que también me gustó, los labiales y tal. Entonces, esa puede ser como ahora la marca de la que estoy enamorada ahora, ¿eh? No es que sea mi favorita de todas porque no tengo una favorita. La siguiente. ¿Te ves en YouTube toda la vida? La verdad es que yo no tengo un tiempo, o sea, un tiempo límite de yo que, ay, bueno, cuando tenga 50 años voy a dejar YouTube o cuando tenga 40 años voy a dejar YouTube. No, yo no. O sea, yo entiendo que en algún momento esto de YouTube se acabará. Pero mientras yo lo esté disfrutando, tenga seguidores, gente que quiera seguir viendo mi contenido y para mí sea gratificante, pues yo lo voy a seguir haciendo. Mientras tenga cosas que contarles a ustedes, mientras tenga cosas que enseñarles, compartir con ustedes, yo lo voy a seguir haciendo. Entiendo que en algún momento acabará, pero no me he planteado ni he estipulado de que, ay, cuando tenga 40 los voy a dejar o qué sé yo. No. Así que no me veo toda la vida, pero tampoco sé cuándo va a acabar. Bueno, creo que esta es la última pregunta. ¿Tienes novio? Pues sí, tengo novio. Y estoy casada con mi novio, sí, tengo novio. Así que nada, señores, estas son todas las preguntas. La verdad es que fueron unas cuantas. Este video va a ser un poco largo, la verdad. Pero bueno, a mí estos videos me encanta hacerlos. Así que nada, estas son todas las preguntas. Si quieren que haga una segunda parte, por supuesto, como siempre les digo, déjenme sus preguntas allí en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscrito. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.